Música Roja las bolitas, mi autoridad Vigar un hombre en su realidad Muantar distinto, de lo que sabe Si a verdad es si te lo preaniré Allí tal si te va a pedir Nosotros nos regueron Mis tower mentores, mi shouting ¡Aquí no hay pasiones en comunicación! ¡Aquí no hay pasiones en comunicación! ¡Aquí no hay pasiones en comunicación! ¡No se escucha! ¡Arriba las copas! ¡Fue de la marcha! ¡Fue de la marcha ex. ¡Tengo que ir a las gracias. ¡Fue de la marcha! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!